Como el árbol que nunca hizo ruido porque nadie nunca escuchó Así se escucha vivo A ver corrientes Arranco pensando en qué vida, que el futuro me espera para mal Si mañana mis palabras serán tuyas Y voy a preguntarle a Dios si es que me olvido ¿O qué? ¡Cantamos todos! Vengo arrastrando esta pena Perú de la vida La pez de un corazón roto Que a veces, a veces tiene razón Es fácil comienzo a caminar y no encuentro en el suelo la verdad Si no malo bajo un día serme fuerte Y voy a preguntarle a Dios si es que me olvido Vengo arrastrando esta pena Perú de la vida La pez de un corazón roto Que vengo arrastrando esta pena Perú de la vida La pez de un corazón roto ¡Cantamos todos! ¡Cantamos todos! ¡Cantamos todos! ¡Cantamos todos! Gracias por ver el video.